Música Yo conocí a una bella mujer, yo conocí a una bella mujer, cuando llegué, entre por aquí. Cuando llegué, hice por aquí. Música Venirme en mis brazos de lo que quiero yo, venirme en mis brazos de lo que quiero yo. Llamando para siempre como lo mando a Dios, llamando para siempre como lo mando a Dios. Música Yo conocí a una bella mujer, yo conocí a una bella mujer. Cuando llegué, hice por aquí. Cuando llegué, hice por aquí. Música Llamando para siempre como lo mando a Dios, llamando para siempre como lo mando a Dios. Música 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 Música